¿Qué tal Champions? En el siguiente tema, se acabó para dos jugadores de Cristal. Joel Raffo, presidente del club, aceptará las condiciones de Nunes, quien pidió que separaran del equipo a Yoshi Mario Tung y Nilsson Loyola. Así que si quieres saber más detalles, quédate hasta el final de este video. El sonido ambiental del estadio Alberto Gallardo se desbordó con un aliento unánime, Salud Nunes. Repitió el hincha de Sporting Cristal, el respaldo no solo era deportivo, también moral. En el centro del campo, el entrenador brasileño se acercó para dialogar con sus jugadores y al final terminó discutiendo con el capitán Yoshi Mario Tung. El mal rato era evidente y en las tribunas decidieron tomar partido por el entrenador. Ese voto de confianza no fue suficiente, Thiago Nunes ya había decidido irse. El excampeón de la sudamericana comparanaense fue el último en irse del recinto celeste y solo prometió que el día de hoy habrá diálogo con la prensa. Apenas ingresó al incómodo camerino cervecero, Nunes puso su cargo a disposición. La dirigencia celeste aún espera una posibilidad de calmar las cosas y buscar salidas menos drásticas. Sin embargo, lo de Thiago Nunes parece irreconciliable. ¿Pero qué puede pasar dentro de un equipo para que el camerino se caliente tanto? Pues la respuesta es muy simple. Sporting Cristal vive su peor crisis deportiva de los últimos seis años. Desde 2017 con Chemo del Solar no acumulaba seis partidos sin ganar. Los rimenses son octavos de la apertura con 18 unidades y aún estando en el primer tercio de la temporada aparecen bastante lejos de pelear por el título nacional a finales de año. Todo se agravó en un solo mes, un abril para el olvido. Parecía que el nuevo manual de estilo de juego de Nunes había sido adoptado sin problemas. Nunes construía la legitimidad de su proyecto al superar las dos etapas previas de la Copa Libertadores. Eso nadie podrá reprocharlo, fueron los llaves notables. Con Nacional de Paraguay nunca fue inferior, ni siquiera en el 2 a 0 de visita. Y con Huracán compitió a pesar del ritmo físico que tanto imponen los clubes argentinos. Dos alegrías que duraron poco en lo deportivo y que dejaron tranquilidad dirigencial. Con la clasificación a la Copa, el Sporting sumará en su cuenta de ahorros la módica suma de 3 millones de dólares. Una cantidad que para el mercado local debería ayudar a tomar mejores decisiones deportivas a los dueños del club, a los dueños de Innova. Una buena decisión, por ejemplo, es no repetir los papelones al fichar un 9. Lo de Brenner Marlos es un error inexplicable. Pero ahora, ¿qué debería hacer Joel Raffo, presidente celeste? Pues pese a que Tiago Nunes presentó su carta de renuncia a la directiva celeste, se pudo conocer que la dirigencia no la ha aceptado. Y según informan varios comunicadores ligados al Sporting Cristal, el brasileño pidió que Yoshi Mario Tung y Nilsson Loyola sean apartados del primer equipo. Solo así, el brasileño podría dejar atrás su decisión y continuar en el banquillo celeste. Y bien, Champions, hasta aquí el video. Coméntame qué opinas de la crisis que viene atravesando Sporting Cristal. Ya lo saben, los estaremos leyendo. Suscríbete al canal y déjame tu me gusta si es que te ha gustado este video. Y nos vemos en un siguiente.